¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A tu salas! ¡Gracias! ¡Faando! ¡Yo! ¡Faando! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Admiro esa tenacidad! ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡Gracias! 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 Creo que llegará muy lejos. Has sobrevivido, hasta ahora. ¿Quieres el premio y la libertad o más castigos? ¡Ha decidido luchar! ¡Saya! ¡No salen la cama conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¿Lo has hecho bien? ¿Cogerás tu premio y te irás? ¿O vas a seguir? ¡Ha decidido luchar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Viene yo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Lo lo logramone! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!